Pero les quiero informar al público televidente que el tercer álbum de esta gran estrella, titulado Cuenta Conmigo, fue su consolidación. Con ese material se hizo acreedor a triple disco de platino por más de un millón de copias vendidas. Además su casa disquera le entregó el premio Cristal, que se designa solamente a las figuras que logran vender más de un millón de copias de un mismo disco. Este álbum le hizo acreedor a dos premios, lo nuestro a la música latina de la revista Billboard, como cantante del año y por álbum del año en la categoría de Salsa Tropical. De su cuarta producción llamada Cara de Niño, surgieron los éxitos que hay de malo y no llenas más mi vida. Ahora viene con su nuevo disco titulado Lo Nuevo y lo Mejor, que incluye un acoplado de todos los éxitos acumulados a lo largo de su carrera. Por todo esto en su tierra ahora le llaman el orgullo de Humacao, Puerto Rico, el rey del carnaval Miami 1995, Jerry Rivera. ¡Gracias! 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 Amores como el nuestro que daña a mis pocos el cielo caen estrellas sin oír deseos de sojar una rosa y es cosa de tonto a nadie le interesan ya los sentimientos como los unicornios van desapareciendo amar es hoy tan fácil solo es cosa de un beso como el nuestro amor no debe morir jamás ya los beso así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!